hola buenas estoy aquí para enseñaros esta estupenda casa que sale hoy a la venta en el valle de Villaverde os la enseño la casa está lista para entrar a vivir tenemos cocina totalmente equipada salón con acceso al balcón y una chimenea cuatro habitaciones y dos baños bueno y para terminar tenemos aquí este estupendo garaje con sitio para dos coches y en esta otra parte disponemos de una sala para hacer o bien un choco sala multiusos taller lo que cada uno lo apetezca vale aquí tenemos esta estupenda salida al porche con unas vistas encantadoras del valle de Villaverde bonita verdad si quieres ser el primero en verla llámame bueno la la la